¿Odalis? Buenos días. Claro que eres Odalis. La misma estampa de tu madre. Tu abuelo es un hombre muy fregado. Y al pobre le dio muy duro enterarse que tu mamá había quedado embarazada de un desconocido. Y tu pobre madre convencida que en su equipaje traía el traje de novia.